Y yo soy de Pinar del Río, te vas a llevar lo mejor de lo mejor. Bueno, no me gusta que me hable de la gente de Pinar porque ustedes vieron lo que pasó. Gracias, mi lady. Viste lo que pasó en Camagüey y que abrieron, para que después digan que los pinareños, pinareños del mundo que me ven. Cuando les vuelvan a hablar de la concretera, ustedes háganle este cuento de Camagüey, porque la gran ciudad de Camagüey, oye, la cuna, la casa cuna que me vio nacer, esa tierra maravillosa de la que me siento orgulloso, porque ser cubano es un orgullo, pero ser camagüey no es un privilegio, así que hay que joderse. En mi tierra, seguramente un pinareño que le diera un trabajo en el gobierno provincial, autorizó que hicieran de este cine, histórico cine Alcázar, en la Avenida de la Caridad, hicieran una discoteca, que tú dirás, ah, sí, está bien, los cines cambian total, ya no hay película que poner para que quieran cine, mejor que sí, pero el problema es que entre la discoteca y la funeraria hay solamente una casa. Ajá, mirad aquí, mirad la foto. Una casa que divide los dos establecimientos, donde la gente goza y donde la gente gozó, por decirlo de alguna manera, donde la gente se despide. Esto es lo que es el dolor para la gente que está en ese lugar despidiéndose de su familiar y tiene que oír la noche entera, mami, te la doy, mami, me la pide, a que si no me la pide, no te la doy. Coyuc dic de, coyuc dic de, dicen que el muerto que estaban velando anoche, casi se levanta de la casa porque estaban poniendo el tema de Roma y la sangre, coyuc dic de y de la diosa, guapé a los ñangas. Dice que el hombre, el muerto, la gente está alarmadísima, pero caballero, pero ¿a quién se le ocurre esto? Dice que tú estás en el lobby, ahí sentado, en el balance ese que suena desfondado, sin pajilla, en la funeraria de la caridad y sientes la noche entera la bulla de la gente. Además que la gente borracha, ya tú sabes, sale de la discoteca, se mete a los baños de la funeraria, en forma bulla, la gente borracha, se hace el gracioso, dicen que han llegado borrachos a los velorios de gente que nadie conoce y se para y dice, ay, era mi marido, con un muerto ahí con la familia. El otro día una mujer que llegó gritando, ay, pero ¿por qué se fue? Y le decía a la viuda, yo soy su amante. Una borracha loca y la gente riéndose y grabando. ¿Tú crees que eso estaba, eso es justo? Bueno, este es Camagüey, el Camagüey que me vio nacer. Hay que joderse, señor mío.